Este es el centro de Ocaña, una de las calles principales, como la 10. Uno de sus edificios nos permite contemplar a esta hora cómo aquí ocurre un trancón que se está disolviendo lentamente. La noche en la ciudad es apenas joven. Y nos deja observar lo que es el centro de la ciudad contemplando sus luces y apreciando todo un panorama que ofrece la oscuridad siempre en combinación con la tecnología y las luces que son presentes en esta adolescente noche. Estamos observando prácticamente la parte occidental de la ciudad desde la cultura Akaritama. Gracias.